quitau nomas, hasta me olvide de grabar y todo vamos a decirle al román este que vaya al ron n a n a no se que afloje un poquito sabe porque ya está vuelve la puti beira ah no puti kiria sí pero no como a las 11 pero me levanté bien no sabes por qué le mandamos a la persona que estamos escuchando el audio un saludo enorme te saluda no no pero el audio que está escuchando a ver si ya me descubrieron no puedo poner la camara me cago en todo lo tengo en inglés vos la puta madre no 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 porque me van a tomar y donde carajo marro podemos reforzar y ganador ya rompieron la ventana ah pero ustedes no estarán pasaditos no acá está la ventana abierta no sé si la abrieron de onda o si abajo marqué uno me tienen casado rodrigo me tenían atrapado hijos de su madre ahí entró uno de ellos va a ver que es nivel alto pero no es una cosa que digas estos botijas saben de que se las traen viste que la cámara de valquiria si vos apretas para abajo y doblas te deja ver para el otro lado sabías eso vos si el otro se me fue en el agua ah estabas vivo pero decime mandame callar y ya estaba que te dije que si a que todavía ni me estabas escuchando vos no eras así vos me escuchabas todavía no me di cuenta que eras vos me decís callate y ya está no dejas de ignorarme como si fuera nada no me estaba diciendo la cámara que está abajo que se me cayó algo se cayó se fue uno no la cámara valquiria si apuntas para abajo y giras ve para todos lados ¿estás de acá? no sabía no sabía si eso recién me acabo de dar cuenta porque yo tampoco sabía que hacía sabía que hacía un giro de 360 pero no sabía que para abajo también claro no o sea si vos la tenés horizontal la cámara no te no te deja girar todo pero si vos le das para abajo y como que la das vuelta para el otro lado te deja ver el gate este está atrancando todo ¿sabía? no es el light god este el light god es porque es el último que entró ahora hay que chavos el colorín colorete colorín colorete hasta que no se vaya hasta que no se vaya lo que pasa es que quedamos 3 queda más épico ¿no? entró uno y ahora tranca este me muero no no me digas que le tranca este porque me viene un ataque no podemos hacer un desgraciado ¿no? no no jajaja expulsalo expulsalo vos hay hay no hay hay no hay hay ha salido ah estamos quedamos los 3 buenísimo no hay las cabellas las cabellas vidrio no hay nada mira 10 seconds insertion no me caí insertion en 5 seconds Proceda a la ubicación de contenedor de biohazardos. Proceda a la ubicación de contenedor de biohazardos. ¿Dónde está la cámara? ¿O habrán sacado cámaras...? No, acá. Y la otra está... ¿Qué haces Lucho? Me estaban disparando por esas ventanas. ¿Qué querés que haga? Tomá para asomarte, bobito. Y te acabo de salir la vida, Rodrigo. ¡Ojo que ahí está Bela! ¡No! ¡Cabaira! ¡Cabaira! Tomá, cabaira. Te mató, ¿no? Sí. Bueno. ¿Mi compañero? ¿Está bien? Está vivo, sí. Bueno, vamos a llamar a corto cobre. ¡Cabaira! 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 ¡Vámonos nomás! ¡Vámonos nomás! ¡Vámonos nomás! ¡Esto es a huevo! Y mira, lo reforzó ahí. No. Algún compañero lo había reforzado ahí. Mira lo de Gustavo Pabalá. Sí, le faltaba uno. Vamos nomás. La ganamos en defensa. Ya era. Quédate quieto, lucho. ¡No! ¡No! ¡Ahora entran! ¡Vanga de putos! ¡Váyanse en todos! ¡Éramos tres nomás! ¡Éramos tres! ¡A huevo! ¡Cabeira no! Lo que pasa es que Caveira no se arrimó cuando te remató. O sea, no llegué a darle. Es que... No me... No me pudo... ¿Cómo se dice esto? Interrogar. Porque yo justo había puesto una Claymore. Y cuando estaba tirado en el sur me fui para... para el lado de la Claymore. ¡Ah! ¡Claro! Le disparó la Claymore. Se ve que cuando le disparó la Claymore te disparó a vos. Sí. Dale... Mira a ver dónde carajo vas a poner tu cosa. Así te pongo los mutes, ponchuda. en el local de la Claymore. En el local de los de la Claymore. Ahí está. Sí. ¡Los llegamos a la coalición! Estas disponen para la colegial. En el local de la Claymore. Tiene la Cámara de la Claymore. ¡LoB! Ahora, ahora con mute no te conviene mutear al principio para mutear a los drones, es al pedo. Vamos a ponerle la mira acá. ¡No! Bueno, la ganamos con 3 hoy, así que... A ver si veo las cámaras. ¡No! 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 ¡Vamos! Me tienen apuntado, si me arrimo me matan No, 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 mira, no te arrimo ¿Qué? Ah, pensé que te habían matado Ay, no lo maté por poco Simplemente Fuente 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 Hay uno acá, ¡ojo ahí! Dale ¡Ah, está la hacker! No, la hacker la maté Eh, Ivana creo que hizo eso ¡No, que hija de puta! ¡Ah, que asquerosa! ¡Mirá lo que está debido! ¡La ganamos! ¡Está retocada! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡La dejé retocada! ¡No! ¡Qué asquerosa! ¡Por Dios! ¡No! 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 Ellos no estaban reforzados Eso ayuda, ¿no? Pero... ¡Les costó entrar! Estos dos fueron en la última partida que entraron Sí, 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 fueron ahora ¡No! 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 ¡No!